El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, hizo un llamado a la población a confiar en la justicia venezolana para el esclarecimiento del asesinato del parlamentario de la bancada del PSV. Cabello aseguró que Robert Serra ha sido una de las mejores generaciones que ha tenido el Partido Socialista Unido de Venezuela. Está presente en el pueblo chavista, en la gente de la calle, en el que no es chavista. La indignación, Robert, era un compañero digno de admiración, no solo por los chavistas, sino por quienes no pertenecían a las filas de la revolución, por su impulso, por su fuerza, por su energía, además por la firmeza con que defendía sus ideas. Hoy tenemos que sufrir este terrible dolor, pero le pedimos a todo el pueblo de Venezuela, no se trata de calma, en verdad, sino de confiar en las autoridades del país que van a hacer una investigación completa, una investigación que nos va a llevar a los culpables, sean quienes sean, estén donde estén. La justicia venezolana va a esclarecer este horrible hecho.